...perímetro de resguardo policial y es por eso que, a diferencia de la situación que fue en el mes pasado, ahora son varios metros la distancia que divide las vallas papales, por ejemplo, con el ingreso principal del establecimiento. De hecho, en todo el acceso, en el comienzo de la calle, ahí está el control policial. Mientras tanto, ahora la gente que hace ingresos son los examinadores. Lo hacen con carnet de identidad en mano junto con el listado que mantiene Carabineros en su teléfono para así entonces corroborar que ellos sean las personas que van a ser parte del proceso de examinadores de la PSU. Un panorama que vamos a seguir sin duda monitoreando durante toda esta mañana para ver cómo evoluciona el estado de la rendición de la prueba de selección universitaria con todas estas medidas de contingencia que se han habilitado tras el boicot. Recordemos que hubo el mes pasado y que obligó a que incluso varias pruebas en varias sedes se suspendieran y junto con ello también que la prueba de historia no va a ser rendida. Es por eso que solamente se va a rendir la prueba de lenguaje, la de matemáticas y también la de ciencias. Toda planificación entonces desde las 10 de la mañana cuando los estudiantes comiencen a llegar hasta los establecimientos. 9 y cuarto es la hora en que se habilitarán las puertas para que entonces mantengan todas las medidas de contingencia y todo el resguardo para así entonces dar con este nuevo proceso a través de la prueba de selección universitaria. Sí, Rodrigo, muchas gracias por toda la información. Seguimos atentos a tus reportes, a los cambios que haya, a las novedades de última hora especialmente para los que tal vez están recién despertando y se van a tener que desplazar menos distancia que otros porque esto como ya tú decías comienza prácticamente a las 10 de la mañana. Seguimos actualizando más adelante. Buenos días. Bien, pues ya estamos ahí desplegados y vamos a seguir en este tema. Tú lo decías, algunos a lo mejor quedaron a poca distancia, pero hay quejas de varios que dicen que están muy lejos, que van a tener que trasladarse hasta dos o más horas para llegar hasta su local de rendición de la PSU. Incluso hay quejas y denuncias que hablan de personas que quedaron asignadas a otra ciudad e incluso a otra región. Todo esto me imagino va a tener que ser respondido por el DEMRE esta jornada. Sí, Fabián Collado tiene más antecedentes. Fabián, adelante. Buen día. Muy buenos días, Gonzalo Carla. Fuerte operativo de seguridad, el que se despliega en el exterior de la Universidad San Sebastián, que está a pocos pasos de Plaza Baquedano, porque este es uno de los locales de rendición que se ha optado por esta vez acá en la comuna de Recoleta. Son el mínimo por local, según lo que data el... ...estar resguardando. Estamos hablando de tres tipos de filtros, los cuales se van a estar realizando. Por ejemplo, las vallas papales, que ya la mayoría de los establecimientos los hemos visto, donde carabineros va a ser el encargado de revisar que todos los estudiantes que quieran rendir la prueba de selección universitaria no porten ninguna mochila, solamente lápiz, por ejemplo, y también la hoja de inscripción, además de la cédula de identidad. El segundo ya filtro va a estar pasos más adelante, que va a ser en el ingreso, en las puertas de estos recintos, donde el Denver con carabineros van a estar con la lista de habilitados para dar la PSU y ahí van a poder acceder. Y ya el tercero va a ser en la misma sala de clases cuando va a estar esta lista de los estudiantes a quien corresponde entregar la prueba de selección universitaria. Y que, ojo, ha sido ampliamente resguardada, porque ya en el primer proceso hubo la filtración de la prueba de historia que esto derivó en que se suspendiera esta prueba que se tenía que dar en el segundo día. En definitiva, es por esa situación que cuando se imprimió, inmediatamente fueron llevadas hacia diferentes comisarías y hasta ahí se tuvo que dirigir personal del Denver, también policías, para poder realizar los traslados respectivos, algo que no había ocurrido durante ningún año, en ninguno de los procesos que estaba en desarrollo. Va a haber un carabinero en cada sala, va a estar al interior resguardando, según lo que dice el operativo policial. Y obviamente, ya hemos visto acá en Pío Nono, con Bellavista, que hay piquetes, están fuerzas especiales por los alrededores en caso de actuar por si es necesario, si es que hay alguna protesta o alguna funa en contra de la PSU. Son más de 2.000, entonces, uniformados que están desplegados, al menos en la región metropolitana, donde incluso han estado con carabineros de regiones verificando todos estos operativos de seguridad, donde la mayoría de los locales ya se puede ver que están estas vallas papales y donde la jornada comienza cerca de las 9 y cuarto de la mañana, que es ahí cuando tienen que presentarse, tienen que estar en este lugar para que comience a las 10. Todo esto en medio de la polémica que se dio este fin de semana, durante la jornada de ayer, cuando muchos de los estudiantes que tenían que rendir la prueba de selección universitaria, eran muy largos los trayectos que tenían que realizar, porque hay sedes en comunas que ahí no van a tener que rendir la prueba de selección universitaria, si uno vivía, por ejemplo, en la comuna de La Floría, en el colegio de dicha comuna. En este momento no es así, muchos se tienen que trasladar a comunas como Providencia, incluso algunos hasta las condes, lo que obviamente llamó la atención y por eso es que se decidió retrasar en una hora, en una hora, este proceso con el inicio de la prueba de matemáticas y durante la tarde la prueba de lenguaje. Vamos a consultar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo. Nos doy la prueba. ¿Tú eres examinador? Sí. ¿Un poco de tensión con este proceso, ahora con un operativo de seguridad? No, no, no hay tensión, no tengo tensión, no nada. ¿No hubo mayores complejidades en el primer proceso cuando tú estudiste? No, yo soy del 2013, tengo 25 años, no tuve ningún problema. Pero antes estabas a cargo de ustedes del ofercimiento, de esta vez calabinero, ¿cómo ha sido ese cambio, por ejemplo? No sé, la verdad, yo vengo acá solamente a examinar pruebas, no vengo a dar las pruebas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Claro, algunos examinadores que ya están llegando hacia sus locales, se espera que pasadas las 9 de la mañana comiencen a llegar algunos estudiantes, pero, por ejemplo, acá que hay varias vallas papales, hay algunos peatones que han sentido la molestia porque tienen que caminar derechamente por la calle o cruzar la vereda, ya que está este fuerte operativo de seguridad desplegado al interior de esta universidad, donde solamente, solamente el acceso está justo desplegado al lado de la iglesia, donde se encuentra el DEMRA y al interior ya hemos visto al menos 50, 70 carabineros aproximadamente que se han hecho presentes en este lugar. De hecho, los facsímiles de matemáticas ya ingresaron cerca de las 6 y cuarto, 6 y media de la mañana, con también este contingente importante, y que siguen llegando, ojo, dándose vueltas, verificando todo esto para que no exista ningún tipo de funa ni ningún tipo de inconveniente. Es un lugar, obviamente, complejo acá, en vista y considerando que estamos a pocas cuadras, a una cuadra de la Plaza Baquedano, que ha sido la protagonista de diferentes incidentes desde el inicio del estallido social. Por eso es que también se entiende del fuerte número de carabineros que se ha desarrollado en este punto, donde todavía no hay mucho movimiento, principalmente lo logístico, también los encargados del DEMRA que han hecho ingreso con el fin de poder tener todo listo para poder recibir a estos estudiantes y como ustedes ven, a ellos mismos también, no tan solo a los estudiantes, sino que también a todas las personas que tienen relación con este proceso, examinadores, trabajadores, se les está solicitando el carnet de identidad para poder comprobar esta y así se les aprueba poder acceder. La verdad que llama la atención porque es un proceso, obviamente, que no se había visto. Vamos a consultar, a ver, sí. Hola, hola, buenos días. ¿Examinador, trabajador? No, trabajador. Ya. Pero trabaja para el DEMRA, para... Para la seguridad. Para la seguridad, ya. Estuvo muy complejo la vez pasada, ¿no? ¿Cómo? Estuvo muy complejo. Que no estuve acá la semana pasada, entonces no... Vengo como recién llegando. Ah, perfecto. Así que no... Bueno, muchísimas gracias. Gracias, claro, diferentes tipos de trabajadores que hacen arriba ya hasta este punto con el fin de poder desarrollar sus labores durante esta jornada. Entonces, 65 carabineros por lo mínimo en cada sede fuerte operativo de seguridad que se está desarrollando incluso con revisión de mochilas. Como ustedes están verificando las imágenes, que no es tan solo, no es tan solo, ojo, para los alumnos, sino que para toda persona que quiera hacer ingresos hasta este lugar es bastante similar cuando hay espectáculos en recintos deportivos que son este tipo de filtros que se realizan. Es algo absolutamente inédito en lo que es los procesos de prueba de selección universitaria con el fin de poder evitar posibles funas que ya han sido llamadas en el segundo proceso de este año.